Música Música Nileweka wana mele ya kudaima Kwa kuwa yuko kumeki kwa mu Nileweka wana mele ya kudaima Kwa kuwa yuko kumeki kwa mu Sita okoma Sita okoma Sita okoma Sita okoma Nileweka wana mele ya kudaima Kwa kuwa yuko kumeki kwa mu Sita okoma Sita okoma Sita okoma Sita okoma Nileweka wana mele ya kudaima Sita okoma Sita okoma Sita okoma Sita okoma Mijana mi Canata okoma Sita okoma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!